Solamente el 24.305.000 del millón de 247.000 quintanarroenses que están registrados en el padrón electoral dará su aprobación o rechazo al proyecto del Tren Maya en la consulta pública que se realizará este 15 de diciembre, según informó Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, añadiendo que esto debido a que Quintana Roo ha demostrado una escasa participación ciudadana a los pasados procesos electorales, por tanto no había mayor necesidad de entregarles más de 305.000 boletas. La población de José María Morelos fue excluida ya que por política de la dependencia federal únicamente serán consultados los habitantes de los 115 municipios por donde pasará la ruta del Tren Maya, aunque no explicó la razón por la que Cozumel sí fue incluido.